Estamos acá por algo, estamos acá para algo, no estamos de paso, estamos obligados por nuestra rica historia, por nuestros valores, por nuestros abuelos y por los hijos de nuestros hijos estamos acá para reparar el mundo, porque esa es nuestra esencia, porque eso dice nuestra historia porque es lo más judío que podemos hacer por todos, estamos acá para reparar el mundo para hacer un lugar mejor para todos, para dar oportunidades a los que no tienen oportunidades para dar un abrazo que apriete y llegue al corazón, para acompañar, para dar una palabra de aliento y colocar un ladrillo que construya una realidad mejor, estamos acá para dar el amor de una madre para dar algo bueno a quien lo necesite, para que el que tenga hambre que venga y coma para cuidar a todos, porque sabemos que cada uno es responsable por el otro estamos acá para crecer, para contagiar valores universales, para hacer de la educación la mejor herramienta para construir futuro estamos acá para celebrar, para hacer de la cultura el alimento del alma para incluir y hacer que las diferencias no nos separen, sino que nos enriquezcan cada vez más estamos acá para inspirar, para sumarte a vos y que vos sumes a otro y a otro y a otro y a otro más porque esto lo hacemos juntos y porque la única manera de enseñar es hacerlo con el ejemplo y porque tenemos unas raíces que nos hacen ser lo que somos estamos acá para exigir justicia porque hay 85 historias que no olvidamos ni negociamos porque el futuro no se construye con impunidad ni repitiendo errores del pasado y porque ayudar al otro y dar oportunidades es también hacer justicia justicia social y moral estamos acá para iluminar al mundo con una sonrisa que contagia y se multiplica por millones para sumar la luz de cada uno y encender un faro desde Argentina para el mundo estamos acá para reparar el mundo para repararlo en serio para hacerlo juntos cada día todos los días porque el futuro lo hacemos hoy estamos acá porque somos AMIA porque somos una gran comunidad y estamos construyendo un mundo mejor para todos AMIA 125 años reparando el mundo con un mundo con un mundo lo mismo con un mundo